y creo que a partir de este momento estoy compartiendo la pantalla y corríjanme si me equivoco, pero en la última clase ¿habíamos llegado hasta esta transparencia o avanzamos más? Háganme acordes, no, me parece que habíamos avanzado más todavía Sí A ver, no falta mucho Después del resumen Después del resumen, ¿esto lo habíamos llegado a ver con más detalle? Sí Eso sí ¿Lo habíamos visto? Bueno, vamos a volver con esto Yo quiero que ustedes tengan Respondan esa pregunta, doña Diana, respóndame esa pregunta la que está planteada ahí abajo, en la transparencia Solamente Diana me puede responder, pero todos tienen que mirar eso Es mi cumpleaños, profe No, y mejor todavía, si es tu cumpleaños, felicitaciones, feliz cumpleaños, Diana Feliz cumpleaños Eh, feliz cumpleaños, Diana Espero que te hayan hecho un regalito acorde, ¿no? ¿O no? Sí, Manuel es más fin y medio el regalo ¡Ja! Don Manuel, ¿qué tal? Eh, sí, una reunión a las 11 de la mañana ¡Ah! Eh, el número de Fafá Sí, ese Responde esa pregunta, Diana ¿Crece hacia el oeste? No Mirá los números que están arriba No, hacia la derecha No, hacia el este, perdón Hacia el este, entonces Sí, sí, hacia el este El número de Fafá crece hacia el este y empieza La Fafá 1, acá está La Fafá 1 tiene como meridiano frontera occidental Se van a tener que empezar a acostumbrar a hablar con estos términos El meridiano frontera occidental de la Fafá 1 es Don... 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 Don, esperen que ya le digo quién me lo tiene que responder Don Fede Don Fede, dígame El meridiano frontera occidental de la Fafá 1 del UTM es Eh... 173 No Ay... Meridiano frontera occidental Occidental, no el oriental, el occidental De la Fafá 1 De la Fafá 1 es Está escrito ahí Claro Sería el occidental, el 178 No Más 5 No Doña, doña, doña... Don Bruno Gómez Don Bruno Gómez Dígame cuál es el meridiano frontera occidental de la Fafá 1 del UTM Si me está escribiendo en la... en la... en la... en la... el diálogo de... de COSO me dicen Porque yo no estoy mirando Bruno... No, no, estoy por acá Ah El meridiano frontera occidental de la Fafá 1 del UTM ¿Cuánto es? ¿Qué valor tiene? El meridiano frontera occidental Está escrito ahí el número En la transparencia Ahí dice menos 175 No Va, dice varias cosas Pero ninguno es... ninguno no es... Doña... Doña... doña Camila Dígame, doña Camila ¿Cuál es el meridiano frontera occidental de la Fafá 1? Eh... Si el oriental es menos... No, no, es que está mal esto, está mal, está mal Esto acá dice... está mal Esto es meridiano frontera occidental Está mal escrito Bueno, ya te estoy respondiendo la pregunta que te hice ¿Vos decís oriental está mal escrito? Está mal en la transparencia Es occidental De la Fafá 1 es menos 180 Y el meridiano frontera Que me equivoqué porque también quiero que me digan ¿Cuál es el meridiano frontera? Menos ciento... Setenta y cuatro, no ¿Qué cosa? El meridiano frontera occidental de la Fafá... El meridiano occidental de la Fafá 60 El meridiano occidental Ah no, lo cambio ahora Oriental El oriental de la Fafá 60 no sería el mismo que el occidental Bien, 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 me gusta Eso es lo que quería decir Ay, se me acumularon ambas Sí ¿Qué dijeron? Perdón, estoy mal mismo El meridiano frontera de la Fafá 60 El meridiano frontera oriental de la Fafá 60 Del UTM es el meridiano Alguien ya se dio cuenta, yo no lo voy a decir de nuevo A ver si... y los que se dieron cuenta se callan Así los otros se dan cuenta Miren, les muestro de nuevo esto Quiero que se ubiquen En la Fafá 60 es esta, es la última Yo lo que les estoy preguntando es ¿Cuánto vale el meridiano frontera? Bueno, ahí está dibujado, qué pavote que soy ¿Cuánto vale el meridiano frontera de la... Meridiano frontera oriental de la Fafá 60? Los que se dieron cuenta no lo digan Va, no sé si... ¿Ciento ochenta? Claro, es este mismo meridiano Acuérdense que el meridiano menos ciento ochenta Y más ciento ochenta es el mismo Sí, coinciden, el menos y el más ciento ochenta Es el mismo meridiano Entonces, la Fafá 60 Que en este dibujo estaría más o menos Donde yo estoy moviendo el cursor Tiene como meridiano frontera oriental Es decir, el que está hacia el este El meridiano frontera occidental de la Faja 1 Se tocan, están tocándose las dos fajas La 1 y la 60 ¿Está bien? ¿Se entendió esa parte? Gente, seguro que se entendió Porque se empieza a profundizar y se empieza a complicar ahora Sí, con el mapita creo que la entiendo mejor Bien, lo que pasa es que ustedes tienen ya Futuros geógrafos van a tener que empezar a Meterlo dentro de sus cabecitas Eso, no está mal que usen un mapa Pero está bueno que también se pongan a... Entonces, ahora les pregunto Ya que estamos acá ¿Cuál será? Les pregunto Esperen que lo voy a escribir Así les queda Escribirlo acá ¿Cuál será? El meridiano central De la Faja 2 del UTM Y con lo que ya vimos en la clase anterior Saben que las fajas del UTM Tienen 6 grados de ancho A ver, ¿quién no? Te tocó de nuevo a vos, Dayana Estamos dando la vuelta Dayana, ¿qué decís? El meridiano central De la Faja 2 del UTM Si cada faja tiene 6 grados de ancho Espera que... Tengo mi maestra pata No, y si la metí la metí No importa, Dayana Está muy bien Si 180 Es el meridiano central Central, no el frontera El central es este Para la Faja 1 El meridiano central es menos 177 Bueno, eso quería llegar Si era 180 menos 3 Es 177 Menos 3 son 174 Que es el meridiano en frontera este Del 2 Y sería 171 Menos 171 Me llegaba a decir más Si no me le pone el menos Está mal hecha la respuesta Está mal dada Es 171, exactamente ¿Sí? Lo voy a poner acá Es menos 171 Es menos 171 grados ¿Entienden eso? El que no lo entiende Este es el momento de decir No entiendo Explíquelo de nuevo Porque... Profesor, que es el micrófono Perdón Vos sabés que Tengo un vecino Que me cierra la ventana Cada vez que doy clase Pero ahora Ustedes así Hablando así ¿Me están escuchando? Sí, ahora sí Bien, bueno Vamos a hacer un resumen Después vamos a ir Vamos a profundizar más Con estos problemas Les voy a plantear Unos problemas más Con respecto al sistema UTM Ahora Lo que quiero hacer Es una especie de resumen Para empezar a hacer la práctica Que ya se la tiro al Manuel Maffini No sé si Manuel la querés hacer hoy La querés dar la clase que viene Si no, yo puedo seguir con esto Un poco más ¿Cuál? La práctica 1 La actividad de proyecciones Sí La actividad de la guía Pero si querés seguimos con esto Porque no te avise yo Claro Bueno Proyecciones resumen Permiten expresar las propiedades De la superficie de la tierra En una superficie plana Eso es medio una pavada Las características del UTM Esto lo tienen ustedes por ahí 60 zonas o usos Separados 6 grados Cada zona en 20 bandas Esto de acá Si quieren saberlo Sépanlo A mí nunca me hizo falta saberlo ¿Qué son las bandas? Las bandas son Las Mirá Acá está Son cada una de estas regiones Que están marcadas Con las letras X, W, U, T, B, S, T, R, T, Q, P, 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 P Nunca me hizo falta saberlo Nunca Para nada En realidad También Están acá esas bandas Te las menciona Esperen que muestre Mientras vamos a hablar Les muestro eso Vamos a ponernos en Banuato Vamos a buscar Banuato Que está cerquita del Del meridiano 180 O Tuvalu podría haber puesto Pero es lo mismo Fíjense Que ahí El sistema Ahí abajo Muestra Que el cursor Ahora está En 59K ¿Ven? El 59K ¿Lo ven o está muy chiquito La pantalla? No, no se ve nada Esperen que lo agrande un poco Aguanten un segundo Esperen que cambio La resolución de esto A ver si con eso alcanza ¿Se alcanza a ver ahora Todavía? Sí Esperen que Lo voy a poner más grande Así se ve ¿Ven que cuando me pongo en Banuato Ahí dice 58L? Sí Bueno, 58 es la faja 58 Y L es la porción esta Miren Fíjense que si me voy acá ahora Bueno, ahora quedó muy chico esto Porque agrande el tamaño de la pantalla Pero si ustedes se fijan Ahí está la línea L ¿Ven? Esta franjita de acá es la L ¿La ven ahí? Que la estoy recorriendo ahí De la M y la L Sí La 58 es la faja 58 Que está por acá Esperen un cachito Que ahí está La faja 58 No, miento Estoy buscando mal 58 está por ahí ¿Ven? Ahí está la faja 58L Es como jugar Una celda Digamos De Excel Sería A mí nunca me hizo falta saber Las divisiones horizontales De las bandas De la faja del UTM Y no Nunca le encontré la practicidad O sea Para mí no hace falta Yo no me la sé Y no les voy a pedir nunca Que se lo sepan a ustedes Porque no tengo ni idea Para qué sirve Pero lo concreto Es que están divididas En esas divisiones horizontales En las fajas del UTM Lo que sí voy a pretender Que sepan bastante bien Es Dada una coordenada cualquiera Que sepan calcular Cuál es la faja UTM En la que está un punto en particular ¿Está claro eso? ¿Sigo? Sí Bien Entonces Vamos a lo que estaba diciendo recién Esperen que estaba acá Entonces Cada zona en 20 bandas Eso no le den pelota La línea central De una zona UTM Se hace coincidir Con un meridiano Del sistema geodésico tradicional Al que se llama Meridiano central Y define el origen De la zona UTM Y acá vamos a discutir esto Porque me importa mucho Yo no sé cuántas veces Hace falta que lo diga Porque a todo el mundo Le cuesta muchísimo trabajo Este párrafo de acá El origen De una zona UTM Es el punto donde se cruzan El meridiano central De la zona Con el ecuador Ese es el origen De una zona UTM A este origen Se le define un valor De 500 kilómetros Este O 500 mil metros Ya lo vimos en la clase anterior ¿Se acuerdan Que discutimos de eso? Sí Que la diferencia Entre el sistema TM Gauss-Kruber De la Argentina Es que a las fajas Del UTM Gauss-Kruber Se le asigna un número Que es el número de faja Más 500 mil metros Entonces la faja Donde estamos acá En Río Cuarto Es 4 millones 500 mil Pero en el sistema UTM Todas las meridianos centrales Tienen 500 mil metros De coordenada esteña Coordenada plana Y 0 metros O 0 kilómetros Como les guste Cuando estamos en el hemisferio sur Y ese mismo valor Es 10 millones de metros Cuando consideramos el hemisferio sur Y eso lo voy a ver Y eso lo voy a ver Un poquito acá Para que se den cuenta De lo que estoy hablando Quiero discutir Este párrafo El tercero Con el Con el Con el Ya se me van a alinear Los planetas y las neuronas Esperen un cachito Vamos a empezar por ahí Vamos a ponernos en el centro De Manuato Y solamente A Esperá que encuentre A quien le tengo que preguntar A Fede Solamente Federico Pero todos los demás También tienen que saberme Responder esa pregunta Ahí donde estoy parado ahora Federico ¿A cuántos metros estoy Del meridiano central De la faja 58 Y en qué dirección? Bien Y si son 500 mil habíamos dicho Sí señor Claro Y bueno Estamos a Puede ser Perdón Me moví Disculpame Sí Se me O sea Yo me fijo En el número Que está al lado Del 58 Exactamente Esa 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 es la coordenada Esteña Es decir Claro Leeme el número Léemelo como lo leas vos Léemelo como lo leas vos Fede Y 710 mil 618 Como 22 Exactamente No le des pelota Exactamente Metro No le des pelota A los decimales Porque no No son relevantes Sería 210 Este Claro O sea Estaría ¿Cuántos metros? A metros Los centímetros No me hagan la cuenta ¿Cuántos metros estoy Del meridiano central? 210 618 Exactamente 210 210 618 210 618 Perdón Si vamos a hacer Te dije que no le dieras bola A los centímetros Y está bien Me mantengo en eso Pero si querés hacer la cuenta correcta Es 210 617 88 metros Del meridiano central De la faja 58 58 ¿Está bien? Hacia el este Hacia el este Exactamente Y ahora Camila Decime ¿A qué distancia estoy Del Ecuador? Vamos a sacar la cuenta Mejor dicho ¿De qué distancia hay Desde ese punto De Vanuatu Al Ecuador? Uy Es fácil ¿Cómo sacas la cuenta? Acabo de decir Que el Ecuador De acuerdo al tercer párrafo Tiene El Ecuador Tiene 10 millones de metros En la coordenada norteña Bien 10 millones Decime ¿Cómo haces la cuenta? No me digas la cuenta Decime ¿Cómo la haces? 10 millones de metros Menos Exactamente 10 millones de metros Menos 8 millones 300 300 mil 410 Si Si redondeas Olvídate de los 410 Suponete que ahí dijera 8 millones 300 mil Entonces la distancia Entre el Ecuador Y ese punto Es 1 millón 700 mil metros Si no tenés en cuenta Los 410 metros ¿Estás de acuerdo? En que sería un millón O sea 1700 kilómetros Del Ecuador Estaría Un poquito más ¿Por qué? 10 millones Menos 8 millones 300 La última vez Que yo saqué la cuenta Tienes razones 2 millones Es más Es 2.700 kilómetros 2.700 Muy bien Camila Muy bien A mí me gusta Que me cuestionen Me gusta Que no me crean nada Acuérdense que los docentes Además de hacer paro Podemos hacer sabotaje ¿Por qué 2.700? Porque 10 millones Menos 8 Menos 8 millones 300 Perdón No me daba la cuenta El profe había dicho uno ¿Entendés? Pero Si yo A 9 millones Tengo 700 Tienes razón ella Tienes razón ella Dayana Dayana tiene razón Es 1.700 Ah era 1.700 Ah Claro Es 10 Menos 8,3 Claro 8,3 Entienden Es 1.700 kilómetros Tienes razón Dayana Bien Dayana Me gusta como pensás Dayana Bien Vamos bien Bueno Gracias Bueno Hasta ahí vamos bien Acuérdense Les decía recién Sí Se dice Está a 1.700.000 metros Del Ecuador O 1.700.000 metros Sur No La coordenada norteña Es 8.300.000 1.400.000 metros 410.000 metros Sí La coordenada norteña Está a una distancia De 1.700 kilómetros Del Eh Del Ecuador Pero podés decir eso Nada más Está listo A ver Entiendo Creo que entiendo Dónde apunta Tu pregunta Dayana Y también me sigue gustando Una cosa es la coordenada Del punto La coordenada del punto La coordenada del punto es 710.618 Y 8 millones Sur Perdón Este Y 8.300.000 410 metros Sur O norte Como quieran ustedes Y otra cosa Es la distancia Que hay al Ecuador Que es distinto Es una distancia Que hay ¿Estamos de acuerdo? Sí Bueno Y ahora voy a tirar Un problema Para Ya que estamos En Manuato Que debe ser Un lugar bastante lindo Para estar Me imagino Que debe ser Un lugar bastante bonito En esa En esa latitud Sí Están buscando Geógrafos También escuchen Me llevo Un mail Para ir a laburar ahí Estaría bueno Muchos mosquitos El otro día Vi un documental Me estoy yendo Por las ramas Pero Me quedé Muy impresionado Vi un documental De la Deutsche Welle Les recomiendo Si tienen ganas En algún momento En el En el Youtube Hay documentales De la Deutsche Welle Que es la La Como sería La CNN No La CNN No La BBC Pero de los De los alemanes Y Hicieron Un documental Sobre todas Estas islas Que Están en un problema Serio Porque están Con el ascenso Del nivel Medio al mar Estos locos Están quedando Sin país Se les está Inundando todo Están en un problema Serio Serio En el transcurso De 20 años Se van a quedar Sin tierra Digamos Esta exactamente Esta Esa isla De Vanuatu O Esta Esta no Por ahí Es un De esos atolones Digamos Los atolones Creo que Es medio montañoso Si es montañoso Pero varias otras Que están cerca Están quedándose Sin tierra Se les está subiendo El agua Eso si que les está Llegando el agua Al cuello Bueno Ya que estamos acá Vamos a ir jugando Con un poquito Con esto La pregunta Que les quiero hacer Ahora es Y los invito Para que lo hagan Ustedes En sus casas Pero la voy a escribir Esperen que les voy a tirar Problema para Problema Problema Para resolver En casas Si Y Sin Sin Usar Google Earth En modo Grado Sin usar Google Earth En modo Grado Porque fíjense Que acá Yo tengo La herramienta Esta de Google Earth En opciones La tengo Para que me lo muestre En UTM Le puedo pedir Que en vez de mostrarme El UTM Me lo ponga En grados Con minutos Y segundos Pero no quiero Que usen eso Quiero que ustedes Razonen Razonen Cómo calcularían Cómo Calcularían Ufa Estás coordenado La actitud Y longitud Y longitud Longitud De Vanuatu Vamos a ponerlo Si Si Vanuatu va con mayúscula Si Las coordenadas Esteña Esteña Y norteña Son Esas que estamos poniendo Déjenme ver Si las puedo copiar Y transcribir Desde la que estamos A ver Es 719.526 metros Este Y 8.304.000 4.065 metros Norte Y estoy Y estoy Y estoy Ofa Y estoy En la Faja 58 Este problema Que les estoy planteando Ahora No lo van a tener Que resolver Jamás O sea Nunca En un problema Real Les va a tocar Resolverlo Pero yo lo defiendo Y defiendo La idea De que ustedes Futuros geógrafos Se pongan A resolverlo Porque les abre La cabeza Sobre la geografía Sobre las posiciones De los mapas Y todo lo demás Yo lo que pretendo Es eso Es que ustedes Me descubran Me digan Cómo harían El cálculo ese De las coordenadas Latitud y longitud Si las coordenadas Esteña Y norteña Son esas Y estoy en la Faja 58 Les doy Una ayudita Que les va a hacer Falta Para poder Hacer esa cuenta Les doy Una clave Una palabra clave Heratóstenes ¿Para qué? No Dios ayuda No nos sirve nada Si les sirve Yo les digo Que les sirve Chicos Créanme ¿No es cierto Manuel? ¿Que les sirve? Nos perdieron Pues claro La idea Es que Justamente Que la cabecita ¿Es con Heratóstenes? ¿De serio? Claro La idea Hay que preguntarle a él Sí Sí Claro Sería bueno Si son espiritistas Le podrían invocar El espíritu De Heratóstenes Digo Les planteo Ese problema Los invito Los exhorto A que discutan Entre ustedes Pero no nos pregunten Ni a mí Ni al Manuel Traten de resolverlo Ustedes Ese problema Bueno A ver chicos No, no Después Ahora no Fuera de clase Pero Traten de ver Cómo lo Cómo lo pueden resolver Ese problema Porque me gusta mucho Porque les abre mucho La cabeza a ustedes Bueno Vamos de nuevo A las transparencias Las primeras 19 bandas En el cumpleaños La da y lo discutí La chica maña El siguiente párrafo Tampoco le den bolilla Ni a este tampoco No me interesa Nunca supe Para qué sirven Estas bandas Del C al W Y los 12 grados Esto jamás Me hizo falta Así Yo no se lo voy a pedir Porque eso sí Que me hace falta Para jugar A la batalla Claro Estaría bueno ¿No? Sí Oh Cómo he jugado Yo a la batalla Los límites Norte-Sur De una zona UTM Es aquella comprendida Entre la latitud 84 Norte Y la latitud 80 Sur Se acuerda Que eso ya lo discutimos Ahí está explicado Un poco mejor El resto De las zonas De la Tierra Las zonas polares Están abarcadas Por las coordenadas UPS Cuando se considera La orientación Norte-Sur Una línea De una zona UTM Consigue con los meridianos De las coordenadas Angulares Solo en el meridiano Central Yo voy a seguir Un poquito más Con estas transparencias Pero vamos a Antes O sea Después vamos a volver Sobre esto Porque este De todos los sistemas De coordenadas Hoy por hoy Este es el más importante Porque es el que más Van a usar ustedes Y me interesa mucho Que les quede bien claro Estas cuestiones Y para hacer Y para hacer esa cuestión Yo quiero discutir Un par de cosas más Sobre el sistema UTM La proyección Gauss-Kruber Que ya está casi Cada vez menos usada También es una proyección Cilíndrica Y transversa O sea Hasta ahí Es igual A la UTM Pero en este caso El cilindro Es tangente A la superficie A lo largo De un meridiano Las fajas Tienen un ancho De 3 grados Esto ya lo vimos En la clase anterior Las coordenadas Planas de Teña Tienen un falso origen De menos 500.000 metros En cada meridiano central Las coordenadas Planas norteñas Tienen un falso origen De 0 metros En el polo sur Y la faja 1 Tiene como meridiano central El meridiano 72 Menos 72 grados Y el número de frajas Crece hacia el este ¿Se acuerdan que vimos Este dibujito Que yo les mostré? O este Que es más claro todavía Las fajas crecen Igual que el UTM Crecen hacia el este La faja 1 Tiene meridiano central Menos 72 Y todas las otras Las fajas crecen Hacia el este Y el número El valor Del meridiano central Crece en valor absoluto Hacia el oeste ¿Estamos de acuerdo gente? Lo estoy dando rápido Porque esto ya lo vimos ¿Estamos de acuerdo? ¿No es cierto? Sí, sí Bien Y déjenme ver Este es el último Que vimos Y esto de acá Y acá viene una parte Que a mí me interesa mucho Y le vamos a dedicar Un poco de tiempo A esto Porque yo quiero Que les quede bien claro Y es casi lo mismo Si es proyección Que define Que la proyección Es transversa Es el ángulo recto De 90 grados Que se forma Entre este eje El eje de rotación terrestre Y el eje del cilindro ¿Alcanzan a ver Que hay una perpendicularidad ahí? Que hay 90 grados Entre un eje y el otro ¿Lo ven a eso o no? Vamos a empezar por ahí Sí Alcanzan a ver Les estoy pidiendo Que usen su imaginación Porque no está tan fácil verlo ¿Ven que esto de acá Es una esfera? No es un círculo Sino que está Es una esfera Y esto de acá Es un cilindro ¿Lo ven a eso? Sí Bien Bueno El área sombra Y esa línea La que está ahí Como por las limitaciones del papel Esta línea Que coincide en el dibujo Con el eje de rotación terrestre También es El dibujo del meridiano ¿Qué meridiano? De la faja esa ¿Tendral? Exactamente Coinciden en este dibujo Las limitaciones del dibujo Coincide El dibujo De la línea Del eje de rotación terrestre Coincide con el dibujo Del meridiano central De la faja Y esa franja Esa área sombreada Que está dibujada ahí Es el área sombreada Que corresponde a la faja Para esa posición del cilindro Posición del cilindro Y ese círculo Ese trazo que hay ahí Que yo dibujé uno solo Pero ahí Muchos Es cada uno De los paralelos Por ejemplo Acá tendrían esta forma Sería Cóncavo hacia abajo Y acá es cóncavo hacia arriba La línea esa ¿Entienden eso? ¿Lo ven a eso también? Sí Bien Vamos a ir por partes Vamos a ir despacito Porque este dibujo Lo tienen que entender Muy bien Y vamos a detenernos Todo lo que haga falta Supónganse Acá viene una parte Que Ahí está preguntando Suponga que la faja Es la 4 Del TM Cuyo meridiano central Es 63 oeste O menos 63 Y acá viene una pregunta Que me interesa muchísimo Que ustedes me respondan Con solvencia Yo les voy a preguntar esto ¿Cuánto valen Los meridianos Por donde pasa el eje Del cilindro de proyección? ¿Y por qué? ¿Y cuánto valen Los meridianos Vamos a empezar Vamos a empezar Por la más fácil Que es la última ¿Cuánto valen Los meridianos Frontera De la faja 4 Del TM Gauss-Kruger Si la faja Tiene 3 grados 64,5 Sí señora Menos 64,5 O 64,5 Oeste Oeste Perdón Y menos 61,5 Exactamente Esos serían Los meridianos Frontera De la faja 4 Ahora La otra pregunta La más difícil Que ahí se les abre Un poquito la cabeza A ustedes Es esta ¿Es 64,5 O lo medimos 64 grados 30 minutos? Lo mismo Si me decís Menos 64,5 Y me decís 64 grados 30 minutos Son equivalentes Es lo mismo Está Bien Es decir Es lo mismo Entonces Ahora Lo que voy a pedirles Es que no dejen De ver este dibujo Que está acá Pero yo les voy a hacer Otro dibujo Porque yo sé Que esta parte Es dificilísima Así que Les voy a pedir No, está bien Voy a pedirles Que Podemos ir a un dibujito Perdonen Los dibujos Que hago yo Porque son una porquería Ah, a ver Si puedo encontrar Un dibujo Porque Daniel Origlia Todo esto ya lo dibujó Y yo también En algún momento A ver si los encuentro fácil Me voy a demorar Un segundo En ver Una cosa Que les quería decir También Es que ustedes Tienen Acceso A videos De los años Anteriores De las clases Así que si alguno De ustedes Tiene ganas De ver Videos De clases Anteriores Están disponibles ¿Se entiende Lo que estoy diciendo? Es decir Si alguno de ustedes Piensa que puede Enriquecerse Esperen que los encuentre Y TAE Yo no sé Si ustedes tienen acceso Ahora que estoy viendo En la carpeta Que nos compartieron Creo que no No, entonces Se los voy a dar Para que lo tengan Ustedes también Esperen un cachito Que 2020 ¿Por qué no está 2020 acá? Acá debe estar Este para algunos A ver No, este no es Eh 2019 ¿Cómo es este 2020 acá? Ah, no Es que el 2020 Lo subimos A ver si lo encuentro En YouTube Esperen un cachito Que vamos a buscar YouTube acá Y vamos a poner Acá Cartografía UNRC Y acá vamos a Poner UTM Hay varios videos Subidos de Acá tienen Mirá En YouTube También tienen acceso Un montón de videos De Que hemos dado En los años anteriores A ver si Acá en este es Son clases viejas Estas Que son De la De la De la De la De la A ver Estas son clases Que yo he dado A años anteriores Que si las quieren ver Después Péguenle una ojeada Están en YouTube Quiero ver Los dibujos A ver si Encuentro Algunos Yo les recomiendo Mucho que vean Esto Porque les va a servir De mucho Esto también Para practicar Para responder Las preguntas Están mezclados Están Las clases Que le di A los geógrafos Bueno Voy a tener que Hacerlo Manuel ¿Vos me harías El favor De buscarlo Mientras yo Les hago El dibujo? Dale Mientras yo Les trato ¿Cuál es Específicamente El que está Buscando? El que tiene Los dibujos Del cilindro El cilindro Visto Desde Parado Arriba El polo norte Y que se ve El cilindro De proyección Y el globo Terráqueo Pero de parado Sobre el polo norte Eso voy a tratar De dibujar ahora Pero si vos lo podés Encontrar mejor Porque soy muy malo En las diapositivas Sí O en las diapositivas No, en las diapositivas No lo vas a encontrar En los videos de YouTube De Si pones cartografía UNRC UTM Lo vas a encontrar seguro Bueno No sé con qué ¿Podrías copiar ese enlace Y pegarlo en el chat De acá Si ya directamente Sí Como no Pero si pones Mira lo que tenés Bueno Cartografía UNRC UTM A ver este Voy a ver este A ver si está acá Porque justo es este dibujo Bueno Ahí lo busco Campa Dale Búscalo Yo mientras lo voy Dibujando acá Manu Eh Perdonen chicos La desprolijidad Vamos a abrir El blog de notas Lo que estoy tratando De hacerles ver Gente Mientras Manuel Busca el video Ahora voy a dibujar El planeta Tierra Y voy a dibujar Eh Esperen un cachito Ahí Que esa es una De las consignas Que pido En uno De los ejercicios Que hay Más adelante En la guía De actividades Pero Ya que estamos Esperen un cachito Que me salió mal Ahí estoy dibujando Eh Acá le vamos a poner Vamos a hacer Vamos a dibujar Que esto sea El polo norte Y vamos a dibujar El cilindro De proyección Acá Esta línea Que está acá A ver si paso Lo hice bien Si Esta línea Que está acá Es el eje Del cilindro Este es el polo norte Y lo Eh Perdón Me están escuchando No se me cortó Internet Porque Escucho Sí Ah bien Muy bien No estaba seguro Si me estaban Seguían escuchando Pregunta Para todos No Para Bruno Que no le he preguntado Mucho hoy todavía A Bruno Perdón que te agarre Pero alguna vez Te tiene que tocar Bruno Decime Si en el ejemplo Este de recién El de acá Esperá que encuentre Este Este ejemplo De acá Este Que digo que Es La faja 4 Cuyo meridiano 63 grados oeste ¿Cuál es El meridiano 63? ¿Está dibujado acá O no? El meridiano 63 Ahí Bruno Primer pregunta Para ver si me están Entendiendo el dibujo No sé si Se entiende la pregunta O quieren que la haga nuevo Lo que estoy preguntando Concretamente Es si en algún lugar De este dibujo Que está acá Siendo que este Es el cilindro De proyección Y este es El globo Terráqueo Pero estoy mirándolo Con el Estoy parado En el polo norte Tengo bastante abrigo No se preocupen Lo que estoy preguntando Es Si esto es La faja 4 Eso Esa línea La vamos a dar vuelta A la pregunta Esa línea ¿Qué representa? ¿Solo Bruno? ¿O todos? El Bruno primero Después vamos a ver Si alguien más Quiere decir algo Bruno No estaría entendiendo Bien Bien A ver ¿Quién quiere decir Que representa esa línea? Un meridiano ¿Cuál? No sé si el de la faja 4 Pero O sea Sí Un meridiano El meridiano ¿Y cuál sería ese meridiano? ¿Qué valor tiene? De acuerdo a esto Que estoy diciendo acá A ver Lo que quiero decir Es que Claro Este dibujo Está Con el eje de rotación terrestre Y el eje del cilindro Contenido en el plano En el plano del dibujo Acá Lo que está contenido En el plano del dibujo Es el eje del cilindro Y el eje de rotación terrestre Está perpendicular al papel ¿Lo ven a eso? Sí Al plano este Entonces Esto De acá Es el meridiano central Le vamos a poner el rótulo Para que quede Y les quede dibujo a ustedes Es el meridiano central De la faja 4 O sea que es Menos 63 grados ¿Sí? La pregunta Que sigue ahora es ¿Cuánto vale Este meridiano? Lo vamos a dibujar En línea de A ver si me deja Hacer dibujo Con línea de Trazo ¿Listo? No, no O otro color O otro color Dale Muy bien Gracias Ahora vamos a dibujar Una línea Che, Campa Perdón Ahí en el chat En el chat Puse un link Que me parece Que puede ser Lo que me pediste Ahí está Bueno, dale Ahí vamos Manuel ¿Cuánto vale Este meridiano Don Doña Don 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 Federico Federico es, ¿no? ¿Me equivoqué de nombre O es Federico? No, Federico 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 ¿Cuánto vale Ese meridiano? ¿También 63 grados O tiene otro valor? Diría que más 63 No El más 63 Está más o menos Por ahí Bien ¿Cómo se calcula Cuánto vale Ese meridiano? ¿Cómo haces el cálculo? Sí, no terminé De entender Por qué vale Menos 63 El otro Este de acá Porque es el meridiano Central de la faja 4 Esta línea De acá En realidad Sería una línea Curva Que va desde El polo norte Al polo sur ¿Está bien? Es el meridiano La definición de meridiano Sí, sí, sí Igual que el natural Al más 63 A ver ¿Quién me dice por qué? ¿Qué distancia hay entre ¿Qué distancia angular hay Entre este meridiano y este? ¿Qué distancia angular hay Entre el meridiano Y el antico Un meridiano cualquiera Y el antimeridiano? 180 grados Exactamente Así que 63 Menos 63 Más 180 ¿Cuánto da? 180 No 243 Ah, no No, no, no Dijo 63 Menos 63 Más 180 Tiene que terminar en 7 Menos 63 Más 63 Cero No, no Menos Este meridiano Es menos 63 Grados 120 Más 180 Grados 120 ¿Entienden por qué? Porque esta distancia Angular Es de 180 ¿Lo ven a eso o no? Sí, sí Sería 117 Exactamente Ese meridiano Vale 117 Grados Si quieren Lo dejamos así Si no le ponemos Este Para que quede más claro todavía Que es positivo El antimeridiano Del meridiano Menos 63 Es 177 Es 177 grados Este 17 117 117 Perdón Ahora ya no lo arreglo Esto A ver Si lo puedo poner encima El menos No Voy a tener que escribirlo De vuelta Esperen un cachito Que Ahí está Entonces Este meridiano Es Menos 63 Más 180 Que da 117 grados ¿Está claro eso? ¿Se entendió lo que acabo de hacer o no? Y la explicación es porque De acá a acá Si quieren vamos a tratar de hacer un dibujo Me va a salir Los dibujos a mano alzada Míos son una porquería Esperen que Si no con el de curva ¿Cuál? Este no Ah ese Ah tenés razón A ver Si me deja Tiene que ser recta ¿Cómo recta? No entiendo La haces recta y después Ah Ahí está Pará entonces Pará que lo deshago Y la hago de nuevo De acá Hasta acá Y ahora No Ah ahí está Y ahora lo muevo Entonces ese ángulo Ese Es Gracias chicos 180 180 Grados ¿Entienden eso o no? Sí Bien Ahora Si entendieron eso Y solamente Dayana Que hace mucho Que no te toca Dayana ¿Qué? ¿Cuánto? Te voy a hacer una pregunta fácil Primero ¿Cuánto vale este meridiano? El meridiano Que intersecta Al eje de rotación Terrestre Al eje del cilindro Al eje del cilindro ¿Cuánto vale Uno de los dos meridianos Que intersectan Al eje del cilindro? Ese es más fácil Pero menos 63 y 117 No intersecta El cilindro No, no, no Mirá Mirá Por acá Este es el meridiano Menos 63 grados ¿Verdad? Este Sí Por acá está el menos 64 Menos 65 Y así sucesivamente ¿Sí? Sí Y para este lado Está el menos 62 Por ahí está el meridiano Greenwich Que debe estar Más o menos Por ahí La pregunta es ¿Cuánto vale Este meridiano? O si querés Lo hacemos más simple Todavía ¿A qué distancia angular Está el meridiano Del central De la faja 4 Del meridiano Por el cual El eje del cilindro Corta la superficie terrestre Para la faja 4 ¿Pero el eje del cilindro No está cortando Todos los meridianos? No El eje del cilindro Ahora estoy dibujándolo Acordate que este Es el polo norte Muy bien Me encanta Que se animen A preguntarme Me encanta Me encanta Que se animen A preguntarme El eje del cilindro Corta nada más Que a dos A dos meridianos Corta En esta zona Y en esta zona Sí Sería Está A 90 grados O sea Está bien Y entonces ¿Cuánto sería el ángulo? ¿Cuál sería el meridiano? El meridiano Que corta Al eje del cilindro Mejor dicho ¿A qué meridiano Intersecta el eje del cilindro En esta situación? De este lado Sería 117 menos No, no, no No, no, no Me parece que estás encarándola mal Va, si la querés sacar así Dale No sé Si te sale Siempre he defendido La idea de rascarse La oreja izquierda Con el dedo Que más te guste Yo lo haría de otra manera Pero si a vos te sale De otra manera Dale No sé Lo que tendría que hacer es Mira Pregunta Yo te ayudo un poquito Este valor Este valor En valor absoluto Está Con un Con valor absoluto Va a ser mayor O menor Que 63 grados En valor absoluto ¿Dónde está el cuadrito? A donde Claro Este meridiano Este que estoy señalando Con el cursor ahora Mayor En valor absoluto ¿Y cuánto mayor? 90 grados mayor O sea que 63 grados Más no Olvídate de los valores Positivo y negativo 63 grados Olvídate el negativo O si querés acordate Menos 63 Menos 90 ¿Estás de acuerdo o no? Sería 153 Menos Claro Menos 153 grados Sería el valor Del meridiano Por donde pasa El eje del cilindro De este lado Y ahora Te tocó la difícil A vos Camila ¿Cuánto vale De este lado? Uy ¿Cómo haces la cuenta? Sería 153 Más 180 Sí Si la querés sacar así Sácala Se te va a complicar Pero si te sale Dale Yo haría Menos 63 Más 90 Menos 53 No Menos 63 Más Positivo 90 Ah Tata Menos 63 Más 90 Claro No da lo mismo 30 y algo No No Menos 63 Menos 63 Más Menos 90 O si querés hacerlo al revés 90 menos 63 Si querés hacerlo así Si fuera 90 menos 60 ¿Cuánto sería? 9 menos 6 ¿Cuánto es? 3 3 Como es 63 No es 3 Es 2 2 Y Claro Y Y 7 Exactamente Sí señora Me gusta como piensa O sea De este lado Sería 27 grados este O sea El eje del cilindro Para este caso en particular Para el caso del meridiano central De la faja 4 El eje del cilindro intersecta Al meridiano Menos 153 Y más 27 grados de este Pero Sí Decime No Sí Entendí Pero se dio vuelta la figura Respecto a lo que nosotros tenemos En la Diapositiva ¿No? A ver ¿Cómo que se dio vuelta? ¿No? No se dio vuelta Porque acá Ahí el polo norte está arriba Claro Por eso Acá El polo El eje de rotación terrestre Está incluido en la página En la hoja En cambio En este dibujo Yo lo estoy viendo desde arriba El eje de rotación terrestre Se está clavando en la hoja Lo estoy viendo Desde otra perspectiva Listo Y la pregunta que sigue es Que es una pregunta media odiosa Pero que Para que se terminen de ubicar En qué paralelo En qué paralelo intersecta O a qué paralelo intersecta El eje de rotación terrestre Al eje del cilindro ¿Cómo, cómo? Paralelo En qué paralelo La voy a escribir Espera En qué paralelo En qué paralelo En qué paralelo Paralelo Intersecta El eje del cilindro A la superficie terrestre ¿En el dibujo que hizo usted? En cualquiera En este dibujo O en el otro En cualquier dibujo Y para todas las fajas Les estoy dando una ayudita No, no, no O si querés Te la pregunto De otra manera ¿En qué plano Está contenido El eje del cilindro Para Las proyecciones UTM Y UTM ¿En el ecuador? En el plano ecuatorial O sea que En qué paralelo Intersecta El eje del cilindro A la superficie terrestre Me gusta Me gusta Cero grados Exactamente En el ecuador O cero grados ¿Entienden? Porque todos Los ejes De los cilindros De todos los cilindros De toda la faja Están contenidas En el plano ecuatorial ¿Por qué? Porque el eje del cilindro Y el eje de rotación terrestre Son perpendiculares ¿Entienden eso? ¿Seguro que lo ven? Sí Bien Entonces ahora Vamos a ver Lo que nos pasó En Manuel El pobre Manuel En el que lo hicimos laburar Esperen que voy a buscar El Dónde está El diálogo Acá está Y el Manuel Nos mandó Este enlace Que lo voy a abrir yo Acá están los dibujos ¿Alguien sabe Cómo se hace Para Para hacer Que el audio Del video O véanlo ustedes Véanlo ustedes En su casa Después Los invito A que lo vean Ustedes después En su casa Al video este Bueno ¿Me siguen hasta ahí? Sí Sí Ahora vamos a ver Una cosa Que a ver Si en este dibujo Está Porque si está En este dibujo Yo me ahorro Mucho trabajo A ver Eh No 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 Vamos a hacer una cosa ¿Cómo se hace Para que ustedes También escuchen El audio De este video Y yo también Lo esté viendo ¿Lo tenemos que ver En forma simultánea? ¿Puedo hacer algo Para que ustedes Escuchen el audio? ¿Alguien sabe? Creo que se hace De forma simultánea Eh No te entendí No te paro El audio Del video Y no lo escuchas ¿Cómo? Perdón Si detiene El audio Del video Ninguno lo escucha Eh Si detengo El audio Del video No te entiendo Lo que me estás diciendo Ahora pone play Al video Todos lo vamos a escuchar Claro Pero si aprieta El parlantito Pero este no 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 porque Se está reproduciendo En mi En mi auricular Eso Eh Ah Pará No puedo Se comparta Solo la ventana Del video Creo que Ah Claro Me gustó Me gustó Esa es más fácil A ver No puedo Eh Entonces Dejo de compartir Espera un cachito Dejo de compartir Si a alguien Se le ocurre Una idea Mejor Esperen Que encuentre Acá está Estoy presentando Dejar de presentar Y ahora Le digo Presentar ahora Una ventana Y el video Que sería Esto Me parece Que no A ver No Voy a ver A ver ¿Están escuchando ustedes? No No vemos nada Tampoco No entonces Espera Vamos a hacer una cosa Hagan una cosa Hagan una cosa Miren Yo voy a dejar De compartir Pero abran ese video Y lo vamos a ver Junto en forma simultánea ¿Les parece bien? Bueno Abran el video Ya lo encontraron Al enlace Lo pasó Manuel En la En el chat Profe A mí se me cortó Y se me perdió Y se me perdió El link No me figura más En el chat Si lo pueden Mander Lo subo de nuevo Espérame Sí Espera que Espera que todavía Vamos a ver A ver Ahí tenés El enlace Profe ¿Lo encontraste? ¿Vemos los 16 minutos? ¿O vemos desde un minuto Hasta otro minuto En particular? Déjame ver Porque no me acuerdo A ver Son 16 Si no Profe La otra Es que va a ser Que le auriculó El micrófono Ah También Podría ser A ver Espera Espera un cachito Deme un minuto Sí ¿Puedo hacer Que se pueda Resolver Esta cuestión Ahí Ahí Se puesta El micrófono Perpendicular A la superficie ¿Oyen? Sí Si tuviéramos Pizas Pizarrón y pizas Sería mucho más fácil Así que Sin pizarrón Y sin pizas Les imploro Que me tengan Mucha paciencia ¿Están escuchando gente? ¿Están escuchando? Sí Sí Sí, profesor Cómo me sale el dibujo Esto que estoy ahí Dibujando Espero que se entienda Que es el cilindro Y esta línea Que estoy dibujando Ahora Esta línea Que estoy dibujando Ahora Es el eje El eje Del cilindro La pregunta Para ver Si me están entendiendo Es En ese dibujo Ahí Lo que quiero Que me digan A ver Vamos a ir a las preguntas En ese dibujo Que estoy haciendo Quiero que me digan Cómo se verían Los paralelos O vamos a empezar Por la más fácil Cómo se verían Bueno Ahí También Me detengo con ustedes Y les pregunto Gente ¿Quién me dice Cómo se verían Los paralelos En ese dibujo Que estoy mostrando Ahí en el video En este Como un círculo Como un círculo ¿No? A ver Ah, no En el dibujo Del video En ese dibujo No está el polo En el centro No Entonces ¿Cómo se verían Los paralelos Ahí? Como una línea ¿Como una línea recta O una línea curva? Curva Bien Me gusta Cómo piensas Doña Lo vamos a hacer En ese dibujo Ahí Lo que quiero Que me digan A ver Vamos a ir a las preguntas En ese dibujo Que estoy haciendo En el panel Quiero que me digan Cómo se verían Los paralelos O vamos a empezar Por la más fácil ¿Cómo se verían Los meridianos En ese dibujo Que está ahí? A ver Lo voy a plantear De nuevo Vamos al blog de notas En el dibujo Que estoy haciendo No Perdonen Perdonen Que cambie la bocha Gente Voy a Cambie Me parece Que esto Es medio Es medio Una pérdida de tiempo Para ustedes Yo prefiero En todo caso Les puedo pedir Que para la clase Que viene Hayan visto Este video Y traten de hacer Vamos a quedar Asimilos Para no hacerles Perder tiempo A ustedes Este video Traten de verlo Y de entenderlo Y para la reunión Que viene Les voy a pedir A ver Si encuentro La guía Díganme ustedes Si Esperen Que encuentren La guía Examen Esperen Que encuentren La guía Esta Me están escuchando Están ahí Están ahí Ustedes Chicos Están Bien Era para saber El otro día Tuve problemas Bastante serios Con la conectividad Internet Y se me Complicó Bastante La situación Esta guía Ya la tienen Ustedes ¿No es cierto? A la guía Que estoy repasando Ahora Están viendo Mi pantalla ¿No es cierto? Vamos a ver YouTube ¿Eh? Vamos a ver YouTube Me doy Compartir Una pestaña Sola Ah Perdón 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 Esperen Un cachito Que dejo Presentar La pantalla Y ahora Un IPL Que presente Todo Perdón Toda Mi pantalla Ahí está Ahora Si están Viendo La Díganme Si están Viendo Un Word Ahí Ahí Aprete Sin querer La mano ¿Cómo? Aprete Sin querer La manito Como si Hubiese querido Hablar No sé Si apareció Esperen Que la encuentre Esta guía Esta guía Esta que está acá Sistema de referencia Y sistema de proyección La actividad A01 ¿La tienen ustedes? Sí Sí Entonces Lo que les voy a pedir Que traten De resolver Para la clase Que viene Tienen varios días Traten de resolver Las actividades Que están Planteadas Acá Más El problemita Ese que les tiré Hace un ratito De calcular Las coordenadas Geográficas De Vanuato Y la clase Que viene La tendrán Con Manuel Traten de resolver Estos problemas Que están acá No sé Si soy claro ¿La A01 es Prefe? ¿Cómo dices? La A01 La A01 Esta La que dice Sistemas de referencia Y sistemas de proyección La tienen ¿No es cierto? Esta guía Sí Bueno Traten de resolver Para la clase Que viene Van a trabajar Con Manuel Resolviendo estos problemas Pero sería muy bueno Que ustedes ya Empiecen a elaborar Con esto ¿Se entiende Lo que quiero decir O no? O sea que la clase Que viene Los tenemos que traer Visto Pero en realidad Lo vamos a resolver Con el profe Manuel Exactamente Todo lo contrario Sí porque yo No, no, no Solo a ustedes Porque a mí no me sale Sí, sí Pero yo le estuve Dando una leída Y hay varios Que me quedé como No sé si Podrán hacer esto Pero Yo creo que ¿Con cuál Por ejemplo Cami? El 10 Con crucial Bueno Eso Eso Esta pregunta Muy bien Camila Me encanta Que te animes A decirlo Esta pregunta Eso es el Ahora Ahora que lo leo De nuevo Es el dibujo De recién Más Si terminás De ver el video Ese que empecé A ver Que no Me parece Medio No digo Tautológico Pero En medio Una pérdida de tiempo Un desperdicio de tiempo Que nos pongamos A ver juntos El video ese Pero sí sería bueno Que ustedes lo vean A ese video Que les pasamos El enlace Que Manuel lo encontró No sé si soy claro En lo que estoy diciendo Claro Pero yo Igual Lo vi hace Bastante Leía Y claro No lo entendía Y ahora con las clases Creo que podría Exactamente Esa es la idea Y eventualmente En la clase que viene Que tengan con Manuel El martes Van a terminar De resolver Esta cuestión Me gustaría Que intenten No se preocupen Si no la hacen toda No es obligatorio Que la tengan hecha Para el martes Que viene Les pido Que traten De resolver Lo que puedan Y el Manuel Con ustedes Lo va a terminar Resolver Soy claro En lo que digo ¿No? O sea ¿Me explico? Sí Bueno Entonces Manuel ¿Querés decir algo más? Flor ¿Quieren decir algo? Sálvame Jebus Que Dios los ayude No, pero Esa pregunta En particular No está relacionada Con lo que les mostraba Recién Sí, sí Pero cuando yo lo leí No habíamos visto Lo de recién Ah, claro Claro Ahora Sí, no Es que además Ese ejercicio En particular Bueno, yo año a año Ese fue pensado Por vos, Campa Y ahí También había una Que yo no me acordaba Bien ¿Cuál era la solución? Está bien, está bien No hay problema No hay problema En el dibujo este En el video este Que yo le Que vos encontraste Manu Sí Bueno Correcto Bueno, gente Entonces quedamos así Para la Para el martes que viene Van a tener clase con Manuel Y traten de resolver Lo que puedan Si Manuel Terminan de resolverlo ¿Estamos de acuerdo, gente? Sí, bueno Estamos de acuerdo Víctor Che, Diana Te hicieron ahí Un regalito Un festejo ¿Algo? No Me regalaron Un libro Eso Me regalaron Un licor Bien Eso Sale grande No, no No voy a Confundir